muy buena gente y bienvenidos una vez más aquí a palabra de miller feliz año a todos muy feliz año 2021 y que este año sea mejor que el año pasado que no hace falta mucho tampoco hay que ser muy listo para decir esto y estaba que van a reaccionar pues este va a ser el primer vídeo que grabe este 2021 y durante esta semana tengo la intención de colgar las canciones que se me habían quedado colgaditas y que me habían pedido y que no había reaccionado por una cosa o por otra porque me haya olvidado yo o por qué o porque me haya olvidado yo básicamente no hay más que decir en este caso vamos a reaccionar a latin dreams quiero una hay que digo latin dreams perdón 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 a sebastián o bando sebastián o bando giraldo sebastián yatra básicamente de esa ya sabéis que sebastián sebastián ya atrás colombiano más concretamente de medellín con qué canción vamos pues con la canción de chica ideal que canta con guayna con guayna guayana no guayana no guayna que estoy tonto siempre lo digo que estoy tonto pues eso ya sabéis que esto es un plagio no es un cover tampoco error esto es una versión es una versión de la canción de los latin dreams que era una chica vale y ellos la han cambiado el nombre y dicen que se llama chica ideal pero es un es si os informáis un poquito veréis que es una versión no que no hay plagio ni historia le han pedido permiso a la disquera como se hacen muchísimas casos este tipo de cosas sabéis que hay muchas versiones muchos covers y tal que lo que hacen es que le piden permiso al artista oa que tenga los royalties de la canción original y hacen la versión pagan sus dólares y punto que era que eran los latin dreams bueno los latin dreams era una agrupación de música fusión porque ellos hacían una especie de bueno y siguen haciendo era una especie de reggaetón con con reggae con dancehall también colombianos las canciones del 2002 o sea que es muy muy conocida y esta canción la quería hacer pero se me olvidó era es una canción que me gusta mucho a mí personalmente porque la canción original de los latin dreams fue un pelotazo y es una canción que le tengo muy buenos recuerdos y ha pegado muy fuerte esa canción de chica ideal vamos a escucharla vamos a ver qué tal está pero primero suscríbete dale like y toca la campanita las cosas como sean y ahora sí dentro el primer vídeo de dos mil veintiuno ahora estoy buscando algo más una razón para volverme a enamorar bueno ahora hay que una cosa que hay que decir que es la canción está muy transformada realmente porque lo que estábamos hablando que la canción original era un reggaetón con toques de reggae esta canción es una canción de pop pop esto no reggaetón vale esto es pop con tumpa tumpa clarísima te estás y culos que no lo he dicho el primer te estás y culos de 2021 aquí lo tenéis que no diga que no 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 que esa loca es lo que es lo que es lo que lo que va a ir y le rebote los dos tecostés por eso la quiero para que ella me quiera y no diga que no 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 que no que no горdoso placer lo que es lo que no es lo que lo que lo que es que va a ir y le rebote o te bote 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 para que ella me quiera Una cosa que si os fijáis mucho, no hace falta ni que os fijéis mucho, daros cuenta que Sebastián Yatra siempre está diciendo lo mismo. O sea, que la canción realmente, el que hace la letra de la canción es el Guayná. Sebastián Yatra hace los coros, para mí, por lo menos. He cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado mis líos. Quiero que me abrace en Bogotá en la noche y frío. Hoy que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír. Y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho. Alguien que salga a rumbear. Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una yad. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa maniálo, yeeeeh. Quiero una chica, quiero una yad. Quiero una mujer que sea muy especial. ¡Que me gusta! Quiero una dama que me sepa mal. Si yo fuera tú le... Yo creo que esta canción es una canción que ha dado muy buen rollo este 2020, ¿eh? O sea, las cosas como sean. Y lo vuelvo a decir, no es un plagio como tal, ¿eh? Esto es una versión... Y la verdad es que en este caso la versión de Sebastián Yatra con Guayna es mejor que la original. Para mí, ¿eh? Porque tiene más ritmo. Bajo un poco esa actitud que me tiene distante, piénsale un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú le... Bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante, piénsale un instante, puede ser que yo te encante, bebé. Quiero una chica, quiero una yad. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una yad. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Siempre que sale esto de Opi of the Trumps, esto ya sabéis que es un temazo. Ya os lo digo yo. ¡Lindo! ¡Qué chulería! ¡Chatra, chatra! De Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? Toque, 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 toque... ¡Colona virus! Pues sí, está guay, ¿no? Yo creo que la versión esta, esta versión... A ver, tiene diferencias. Os dejaré por aquí un trocito de la canción original, ¿vale? De Latin Dreams. Tiene diferencias con la canción original. O sea, le cambian un poco la letra, pero muy poco, muy, muy, muy poco. A mí... Me resulta que es una de las versiones mejores. Porque esta canción, la de Chica Ideal, o sea, la de Quiero una chica, perdón, de Latin Dreams, tiene varias versiones. No es solo esta la única que hay. Hay varias. Pero esta me parece que es una de las mejores. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, si es como aquí en España, Camela. Todas las canciones de Sebastián Yatra, suenan igual. Todas. 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 Por ese tono de voz que tiene. Y sí, Sebastián Yatra, ya os lo digo yo, usa Autotune. Lo usa porque, sobre todo al final del vídeo, se... Pero lo hacen adrede, ¿eh? O sea, eso ya actualmente, ya se puede evitar que se note que estás usando Autotune. O sea, ahora cuando se notan esos sonidos metálicos, eso es porque se quiere al conseguir ese sonido. Buena canción y buen rollo el que lleva. Lo recordamos otra vez más. Hay que hacer honor a los Latin Dreams, que fueron... Es una agrupación de música fusión, que se establecía en Cartagena, Colombia, en el año 2002. Y en cabeza de sus integrantes estaba Mané, Manuel Bustillo y Dani, Daniel Pérez. Fueron los originarios que hicieron esta canción. Pues la canción original. Y bien, palabra de mirar.